Wazman, ¿tú de qué te quejas? ¿Tú de qué coño te quejas? ¿A que te meto un jamón por el tío? ¿Tú de qué coño te quejas, eh? ¿Tú de qué coño te quejas? A ver si es verdad, tontito, a ver si es verdad Voy a meter por el culo A mí si me das el jamón también lo quiero, no pasa nada ¿Oye, ena, ahí no estás? No, enano estoy, enano estoy Ah, vale, pues enano sí estoy Joder, tío, siempre ¿Cómo se cancelaba? En plan, yo sé que lo puedo cargar y luego cancelarlo, pero no me acuerdo Porque me salió el primer día, sin querer, el... No lo entiendo ¿Cómo de...? No lo entiendo Es que no lo entiendo ¡No lo entiendo! ¡Qué clean, qué clean, qué clean! ¡Pero qué clean, pedazo de urna! ¡Verdad que se follará la guarra de tu madre! Buena, Rick, es muy buena ¡El coño de tu madre tiene eco! ¡No! Osmán, si cuando estoy cargando... No es ranimez ¡Curarme, curarme! Os sube Enrique a uno de vida, a pegarle un capón ¡Vamos, tía, Maruel! No, tío Tiene que lo pare Es que estoy comiéndome a Enrique Y se va con la venganza Es que encima se va con la venganza, dejes de ser esto Captura dos puntos, por favor Así que... Si solo hay que conseguir C Con que no sé... Con que tengamos C Con que tengamos C, Manuel ¡Voy pa' allá! Espérate! El popocatepel El... Loncambo El popocatepel Enrique... Sí que tiene la lengua de fuego, eh Y la estás usando bien ¿Qué le hace? No es verdad ¿Qué le hace? La mancha de mierda de la lamina de los pies que le has hecho a tu novia para que te haga caso. ¡Qué pedazo de mierda! ¡Hijo de puta! No te acerques. ¡No te acerques! No, no entiendo. Es que no lo entiendo. Álvaro, no te metas. ¡Es que no puedo! ¡No puedo! O lo esquivo hacia un lado, o lo esquivo hacia el otro. Pero es que no puede cargarlo tan rápido. ¡Hala! ¿Sabes que si quiere lanza el puñetazo que tengo que estar esquivando todo el rato hacia un lado? Sí. ¡Pero qué timing! ¡No hay timing! O lo lanza y corta y no tienes tiempo a reaccionar si no esquivas al instante. Pepe, respira. Pepe, respira. Pepe, respira. ¡Que te calles, Álvaro! A mi Álvaro me ha esquivado el puño, no sé tú. ¡A ti Álvaro te come el pene! Repítelo, repítelo. Sal de Osman. Sal de Osman. Le tengo ganas. Limpio, chope. Petua. Ahí está, él. ¿Cómo se te hace? ¡Pero qué mogollez, tío! ¡Qué mogollez, tío! ¡Qué mogollez, tío! Claro, es que vaya mi colega, ¿no? Es que vaya mi colega. Toma, tonto. Tonto eres, de verdad. ¡Pero ve un team! Álvaro, ¿qué coño haces, tío? Este tío es tonto, de verdad. ¡Álvaro! ¡Pero tú eres descapacitado mental! ¡Puta mano! ¡Si te acaso tuve un amo, tonto! Perfecto, vámonos. ¡Ah! He conseguido el punto. Mierda, hay un tío vivo. ¿Dónde, coño está? Álvaro, qué coño haces! ¡Estro a hacer el punto, brimentosadno! ¿Qué haces? Que he hecho ahora, tío... He cargado a uno y estoy... avanzando, Álvaro, tío, de verdad, tengo unas ganas, tío, de banearte de por vidas, tío O sea, estoy a los huevos de ti, Álvaro Te julo que no sabía lo mucho que disfrutaba la vida hasta que has tenido que volver a meterte el grupo a joderme la puta vida, pedazo de mono Así por lo menos mozas un poco Joder, tío Tengo que irse al puto y no te lo he estado dando Ay, muy bien, vale, está jeta Si estás todo el rato un 4 contra 1, no vas a tener Viene otro más, tío ¡Me chiquito, ya! ¡Pero tú eres gilipollas! Hay que hacer un audio de eso, eh Hay que hacer un puto audio de eso ¿Qué coño, banearle, baneo? Un soplazo, ya, venga, tío, espera, tío, 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 tío ¡Revíveme! 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 Como le toques un pelo, Álvaro, te parto la puta boca, tío ¡Me estamos peleando los 3, tío! ¡Estoy cogiendo un asco, tío, últimamente! ¡Vamooos! Eres una feta Que no lo canceles ¡Vamooos! No sabes ni cancelar Enrique, ¿dónde está? No le carguéis ¡No le carguéis! ¡No le carguéis! ¡No le carguéis! ¡No le carguéis! ¡Y me matan a mí, tío! ¡Pero sois buenos o gilipollas! Así ya pecen por la cara, ¿sabes? Al recorre De verdad, ¿eh? O sea, ¿podéis jugar con cabeza en vez de atentar ligeros y ligeros todo el puto rato como putos monos? ¡No te rompe guardia, tío! Y si haces algo y te callas y déjate llorar, ¿coño? ¡Ey, si me follo la guarra de tu madre! ¡O está demasiado ocupada con el contrarero! ¡Me corta! ¡No te rompon! ¡¿Pero por qué vas a pegar en éste?! ¡¡S Tú NEMON! ¡Qué pasa! Tío, ¡pero tú eres gilipollas, Enrique! ¡O se fue por la guberta de tu madre, tío! ¡Pero no ves que estoy parando yo contra él! ¡¿Por qué vas para cargarle la mecánica, puto moro?! ¡Y yo antes contra ella! ¡Sopla po**as! ¡Pero que está! Estad estandarte, está de... De todas formas, Álvaro, de todos los personajes que hay, yo creo que el que más se adaptaría a tu estilo de juego, el monje. No jugar, el monje. ¡No, Álvaro, tío! ¡Álvaro! Que me podría curar, gilipollas. Que me podría curar ejecutando al guardián ese. Ah, ¿has sido tú, Enrique? Ah, sí. Joder, qué bueno eres. Revienme. Que te vayas, Álvaro, que estoy reviviendo yo. Oye, ¿puedo estar? ¿Por qué estoy contra tres? Porque Álvaro se piensa que está reviviendo a uno y no es uno. No, 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 no. ¡No, gilipollas, tío, Álvaro! O sea, eres un normal, de verdad. Deja de golpear como un puto subnormal. La próxima vez que actives una me encanta, a contra alguien que te esté luchando, te van a ir permanentemente. Y no es una broma. Pasa los huevos ya, Álvaro. De verdad, tío, un puto subnormal. Eso que me la suda. Tengo pinta de que me importe lo que tú me haces. Deja eso y ven a ayudarte. Un cafeo. Es verdad, tío. Hasta los cojones, tío, de la cabeza. Es que es un puto gilipollas. Un puto gilipollas, Álvaro. Eres un puto gilipollas, tío. El Enrique vale, porque es subnormal y tampoco se le puede pedir más, tío. ¿Era tú? Yo era a tu manera y yo era a tu. No, no. Enrique ha jugado menos. Dos. Porque yo no me lo tomo en serio, no sé si lo entiendes. A ver, joder. Yo no me aprendo los combos. Yo tiro hoy, a ver qué toca. Hostia, de verdad, eh. Jugar con vosotros es un... Venga, tu pruna ahora. Venga. Pero Enrique, tío, puedes dejar de hacer esto normal. Tres atrasados, tío. Tres atrasados. Joder. Vale. Me voy a desistar en este juego, eh. Ni te va. O sea, yo no aguanto más. Eh, ¿dónde coño están los otros, tío? Es que no lo entiendo. Eh, es banearte, tío. Te juro que estoy a una muerte más de meterte un baneo, tío. Que te calles, que te calles. Nacer, que te tengo asco, que te tengo asco. Que me das asco, asco. ¿No lo entiendes? ¿No entiendes la parte que me das puto asco? Me das puto asco. Me das puto asco. Eres un subnormal. Un gilipollas. Y parece que estás destinado a tocarme los cojones. Todo el... Ahora el de más. Cuatro se va a traer. No. Tío, no puedo más. No puedo más. No puedo más. Sois inútiles, tío. Sois inútiles. De verdad, eh. Jugar con vosotros es un dolor de cabeza constante. O sea, estoy hasta los huevos de vosotros. He jugado partidas al LoL menos puto jodidas, tío. O sea, es como jugar todo el rato un seis contra dos. Sois una puta fama inútiles. Uno solo se dedica a robar pajas. El otro se dedica a matarme con ballestas. De verdad. De verdad que tengo unas ganas de partirte la boca en la vida real, hijo. Cuando te vea... Buah, paso. Es que cada vez me parece un puto perro, tío. Me saca la saliva, tío. Me lo tiré a la rabia, tío. Yo me voy a defender el caldero. Puse el ariete. Si te mantienes cerca... Ya está en la puta. A ver... Este chaval es subnormal. ¡Álvaro! ¿No ves que el puto ariete tiene una flecha cuanto más más rápido? Si está cerca y no hay enemigos, es más más rápido. ¡Subnormal! Ah, arriba a la derecha está. Ya está en la derecha. Ya está en la derecha.